¡Vámonos, gracias! ¡Guapanquero! ¡Gracias! 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 grabaciones por allá en enero para de los humildes la canica para el ritmo de cumbia por ahí una una canción que nos acordamos de ella pero ya no sé de las épocas de nuestros papás y la revivimos para entregarse las con todo con todo cariño muy a nuestro estilo antes que nada para su arturo despidete para mi comparazo pablo para mi tío que siempre vengo y me atiende como se debe esta buena amiga pacor claro que sí vamos a darle las gracias a toda la gente de televisa como lo son ellos hay toda la gente del staff del profesionalismo de todo televisa canal 9 muchísimas gracias por la invitación por lo pronto directamente desde la zona del bajío la zona del sur se viene y el ambiente Si así va a sonar, ahí en Victoria, todos se a gozar, en Televisa, con Escobedo, la Pacor y el Amazonas, papá. Bailando, 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 rico. Y... Aquí en Tamaulipas, les gusta gozar, con comparrigo, y zapatear, bailemos todos, hasta hincados, con el guapango, Amazonas, papacito. Y rico, 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 el paipa. Y reiterando, las gracias a toda la gente que te dio cita hoy. Televisa, y todo Tamaulipas, comparazo, Manolo, aviéntese el gatito güero, mi primo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo quiero bendito a todos, a nombre de cada uno, de los humildes compañeros, queremos decirle gracias por ir al saxofón. Bueno amigo, Manolo Salazar, muchas gracias Manolo. Segundo saxofón, el buen amigo Julio Bravo, muchas gracias Julio. Ahí en el bajo eléctrico, desde Linares, el buen amigo Joel Vandenar, muchas gracias Joel. Ciudad Victoria, Tamaulipas, por ahí en la batería. El buen amigo Rubén Ortega, muchas gracias Rubén. Por ahí en la Corriona, desde Linares, el buen amigo Eloy Izaguirre, muchas gracias Eloy. En el bajo, de los más pequeños, de los humildes compañeros. Buen amigo, Rolando Mendoza, muchas gracias Ron. Comparazo, las percusiones, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. El buen amigo, José Arturo Rubio, muchas gracias Rubio. Muchas gracias gente hermosa en todo el estado de Tamaulipas. Y hasta donde llegue la señal de Televisa Victoria. Muchísimas gracias a todos los invitados de este día. Compárense y a todos su crew, a todos Televisa, muchas gracias. Y al último, pero no menos importante, el creador de este proyecto, cabecilla de este sueño. Desde Elegido de las Carolinas, en Meritito, Cerro Pinto, Linares, Nuevo León. El señor Rigoberto Reyes Tirado, el gallo. Muchas gracias, yo lo bendiga a todos. Que pasen una feliz febrera y un próspero año 2023. Yo lo bendiga, simple y sencillamente. Yo soy Rigoberto Reyes y ellos son sus humildes papajeros. Gracias, hasta la próxima, nos vemos, nos guachamos Rubio. Nos vemos, cuídense bastante. Nos vemos en las presentaciones. Nos guachamos. Feliz Navidad. Vamos a bailar. ¿Qué son? Rubio, véngase. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¡Gracias!